Bueno, tenemos tantas preguntas que hacerte. Ayer mismo hablamos de esto, una juventa cercana a Georgina y Cristiano dice que el futbolista está harto de ella, que se van a separar. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo sinceramente, fíjate, lo miré bien y yo no lo veo así. No veo que se vayan a separar, no veo que esté harto. Yo veo más bien que hay alguien familiar que puede estar poniendo zancadillas, por lo que sea, pero él está encantado de la live. Él está encantado de ella y era ideal. Decían por cuestiones de que gastaba mucho, pero si ella tiene para gastarte siete vidas, tiene para gastar. ¿Es la suegra de Georgina la que pone ahí los palos en las ruedas? Tengo que darle nombre. Si lo tengo que decir, lo digo. Si lo tengo que decir, lo digo que sí. ¿Sí? Si lo tengo que decir, lo digo que sí. ¡Hala! ¿En serio? Para mí es algo de la suegra, sí. ¿Qué nos cuentas de Tamara Falco e Íñigo Nieva? Que nos flipa esta relación y que están a punto de casarse. Bueno, bueno, bueno. Acordaros que ya dije cuando rompieron que volverían y volvieron. Pues efectivamente sí se casarán, pero yo creo que va a durar pues un nanominuto en el beta. Un nanosegundo, ¿no? No, un nanominuto, un poquito más. Un poquito más. Lo que es la luna de miel y cuatro cosas más, dos exclusivas en un hello, hello y se acabó. Pero que no, que no lo veo y ella por la noche le va a ver poco a él también. Pero que no lo veo. Él es muy de salir, él es nocturno. Muy murciélago. Sí, yo en cuanto se casen voy a empezar a salir todas las noches, por si acaso coincido. ¿En serio? Claro, es que ese hombre es guapísimo. En cuanto se casen voy a salir todas las noches. Es el titular que nos gusta. Maestro y yo, a ver si coincido con Íñigo. Sí, sí, sí. Sou Mendes y Camila Cabello. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Se han reconciliado? Hombre, les vemos besándose, abrazados. Les veo, además, de que se van a unir, de que lo van a llevar un tiempo como que sí, pero que no, pero que ellos encantados de la live. Y luego pueden dar un bombazo, como un compromiso, un embarazo, un algo. Ojalá. Ojalá. Yo también ojalá, porque me encanta. De ella, de ella. Él todavía no lo supera. Es un número uno, pero para quedarse embarazado, no. Dicen que podría ser que Fernando Alonso esté con Taylor Swift. Además de miraros la boda, he mirado algún chivatazo, porque yo conozco a mucha gente del norte. Sí. ¿Qué dices? Muchísima. Sí, sí. Él es un hombre muy supersticioso. Sí. Por eso lo tiene callado. Él está esperando para un momento especial. Bueno, sabéis que él entra al coche por la izquierda, se pone el guante izquierdo, la bota izquierda, que él se hace con el número 33, fotos con 32 personas para que él sea 33. O sea, busca ese número. Es muy de numerología y muy supersticioso, como todas las personas que se afogan la vida. Eso de las fotos es verdad. O sea, se pone en las fotos y dice, a ver. Sí, sí, se pone con 32. No deja que sean más de 32, porque él es el 33. O sea, lo busca muchísimo, muchísimo en todo. Y hay un momento especial para él. Busca este momento especial para él de cuadratura que le da en un 11, porque él es un número maestro. Lo que le da la fecha de nacimiento, es un 11, es un número maestro. Y puedo decir que aquí hay romance y relación. ¿En serio? Sí. ¿Está esperando un momento para decir la noticia? Sí, sí. Pues estoy deseando que rompan para que luego ella haga canciones de él.